La mente criminal siempre ha existido desde el inicio de la humanidad, en nuestro entorno podemos llegar a observar este tipo de actitudes, las cuales solo llegan a diferenciarse en el nivel de maldad utilizado y en el mecanismo con el cual actúan para poder llegar a causar daño al semejante, con la finalidad de poder así estos encontrar su propia satisfacción, la cual puede ser desde dinero hasta poder. Lo cierto es que al final no se diferencian mucho entre sí, pues al final son solo eso, unos personajes oscuros de la historia. Billy Collins y Luis Resto, se enfrentaron el 16 de junio de 1983 en el Madison Square Garden de Nueva York. Lamentablemente para ambos, esta sería la última vez que subirían a un ring de boxeo. La misma está catalogada como la pelea de box más perturbadora de toda la historia. Veamos lo que ocurrió esa fatídica noche. El peleador Luis Resto ya estaba prácticamente en el ocaso de su carrera, debido a su récord tan mal como Pugil, en una situación muy precaria a nivel económico, no tuvo otra idea, junto con su manager Panamá Luis, de sacar el relleno de sus guantes de combate y sustituirlos por yeso, con la finalidad de destruir a su oponente lo más pronto posible. Su idea era, aparte de obtener el triunfo, también ganar dinero por las apuestas, que en este caso las tenía todas en contra pues Collins era muy superior a este. Billy Collins venía de ser asesorado por su padre, que también había practicado boxeo en sus tiempos juveniles. Aparte de esto, también se debía considerar que Billy tenía muy buenas cualidades de atleta, así como que era una persona muy disciplinada dentro del ring al momento de entrenar. Era todo un prospecto para llegar a ser campeón del mundo. Esa noche era el combate entre Davey Moore y Roberto Manos de Piedra Durán, por el título mundial mediano junior. Este combate era uno de los previos al principal. Como era de esperar se podía apreciar la gran superioridad de Billy, desde el inicio se pudo ver como éste superaban todos los aspectos a resto. Luego del segundo round, se comenzó a ver el daño que causaban los golpes en el rostro de Collins, quien le llegó a decir a su padre en la esquina. Este hombre parece que tiene ladrillos en las manos, no sabía que pegara tan duro. Así se fue viendo todo el maltrato que causaba en la humanidad del joven Billy, su padre le decía que mejor abandonara, a lo que éste respondía que el soportaría y tal vez podría llegar a darle un giro al combate. Cuando suena la campana final, Billy tenía completamente todo desfigurado su rostro. El árbitro había ido más de una ocasión a ver de cerca el estado de éste, a ver si podía continuar con el compromiso. Al finalizar el combate comienza la celebración en la esquina de Luis Resto. Panamá Luis lo carga en brazos y todos en esa esquina lo felicitan, hasta que éste comete el error de ir a despedirse de su contrincante, en su respectiva esquina. Es allí cuando el padre de Billy toca los guantes de resto y siente que los mismos tienen una dureza que no es usual. Se da cuenta que éstos fueron alterados y allí comienza el calvario para Luis Resto. Entre el referí y parte del jurado se aglomeran para revisar las manos de Resto, pudiendo todos constatar que era cierto, éste había hecho trampa, colocando yeso dentro de los mismos para poder ganar el combate. El boxeador Resto, pasó de ser un ganador al villano más odiado, hasta su familia le llegó a recriminar esa actitud, luego vino una demanda, donde el padre de Billy encabezaba el grupo que iba detrás de todo aquel que tuviera algo que ver en esta trama. Una investigación por parte de todas las autoridades de la comisión de boxeo de Nueva York. Se introdujo una demanda contra Resto y su esquina, pudiendo llegar a comprobarse que estaban involucrados tanto su entrenador Panamaluis y el mismo Resto. A ambos les pusieron una condena de dos años y medio por su acto criminal. Aparte de una suspensión de por vida, para practicar este deporte a este último, Resto se había defendido, argumentando que todo había sido planificado por Luis. Pero luego se supo que entre los dos habían diseñado esta desalmada estrategia. Es increíble llegar a pensar que ese combate de boxeo tuvo una duración de menos de una hora, y en ese lapso de tiempo se destruyeron dos carreras profesionales dentro del mundo del pugilismo. Luego de que Luis Resto celebrara su triunfo, este solo le duró unos minutos. Fue tanto el castigo que recibió Billy, que le costó mucho recuperarse de todo el maltrato en su rostro. Al final pudo salir adelante, pero los médicos le dijeron que más nunca podía volver a boxear, de hacerlo iba a quedar ciego, pues sus retinas habían sufrido mucho con los golpes que había recibido. Este fue un gran impacto para Billy y su familia. Mientras Resto luchaba para no ir a prisión, aparte de haber recibido todo el repudio de sus familiares y amigos y volver a hundirse en la mala situación económica que casi siempre le había acompañado. Luis Resto reconoció su culpabilidad y dijo haberse arrepentido de lo que había hecho, muchos años después tuvo el valor de ir a pedir perdón a la esposa de Billy, también lo quiso hacer con sus padres pero estos no lo aceptaron. Luego de tener que apartarse del boxeo, Billy cayó en una profunda depresión que lo llevó a meter en problemas dentro de su hogar, con su esposa y se dedicó a la bebida y drogas, hasta que una tarde con suficiente alcohol en su cuerpo, decidió acabar con su existencia, cayendo en su auto por un barranco y muriendo en el acto. Habían pasado nueve meses desde su última pelea, su muerte se reportó como un accidente, pero el padre de este sabía muy bien que no lo era, él había dicho que estaba convencido de que su hijo se había quitado la vida, ya no sentía deseos de seguir viviendo. Todos lo habían llegado a ver como el campeón, que su padre no había podido ser, y en cambio terminó sus últimos días, ahogado en la tristeza y frustración. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal para que podamos seguir compartiendo contenido similar a este.